No me agrada la idea, pero lo voy a cumplir, no me queda de otra, supongo. Y bueno, tenés la posibilidad de hacer mil pruebas hasta que quede una que te agrade. A todos nos pasa lo mismo. No tengan vergüenza, bueno, es una forma dentro de la virtualidad de poder conocerlos, ¿sí? No estamos en el aula, chicos. Por ejemplo, hay algunos que tienen fotos con amigos, entonces yo no podría saber quién es mi alumno y quién es el amigo. Otros están sin foto. Bueno, les recomiendo eso, ir actualizando la foto de perfil y que se los vea bien. Por lo menos el rostro, ¿no es cierto? Para poder ir conociéndolos. ¿De acuerdo? Bueno, nos queda muy poquito para el parcial, nos quedan dos clases, si no me equivoco. ¿La que viene de repaso o vamos a seguir viendo temas la que viene? La que viene no, no es repaso, tenemos que terminar con segmentación. Lo que sí, podemos dejar un espacio de consultas. Perfecto. Sí, estamos con los tiempos justos y bueno, vamos a ver si llegamos a ver todo y si no, bueno, va a ser hasta donde lleguemos, ¿no es cierto? El parcial. Me gustaría ver todo lo que está planificado para que, bueno, la idea es que todos los cursos vayan al mismo ritmo y puedan ser evaluados en los mismos temas, ¿sí? Esa es la idea. ¿Qué nos queda? Hoy veríamos lo que es los algoritmos de reemplazo de página y terminar de hablar de la tabla de página. Y el viernes que viene, que sería la última clase, tendríamos que ver segmentación. Yo hoy les voy a cargar la presentación de segmentación para que ustedes puedan ir adelantando el tema y leyendo. Así se hace más fácil el viernes que viene ver el tema y, bueno, las consultas en forma general. Bueno, me había pedido Sol, la bibliografía, creo que les pasé Sol, las páginas. Sí, me las pasó, profe. Bueno, queda poquito por ver. En realidad no es tanto lo que queda por ver, así que no se hagan problemas. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, yo, una consulta. Buenas tardes. ¿Querés saber, la modalidad de examen va a ser exactamente la misma que el primer parcial que tuvimos? Sí, igual que el primer parcial. Perfecto, perfecto. ¿Y el mismo tiempo de duración de evaluación? Eso no lo puedo certificar, porque, bueno, siempre antes de cada parcial hay una reunión de cátedra donde, bueno, bajan las consignas y todo eso. Entonces, no sé decirte si va a ser igual que el primero en cuanto a tiempo y cantidad de preguntas. Bien, perfecto, perfecto. Y para tener o no todos, ¿de qué unidad esta unidad entraría? Entra desde hilos, ¿no es cierto?, que es la parte de la unidad de procesos, y todo lo que es administración de memoria, hasta segmentación. Perfecto. ¿Y hasta ahí entraría todo el teórico de la materia, sería? Toda la parte teórica, sí. Perfecto. ¿Y la parte práctica nosotros vamos a ir desarrollando en relación a los trabajos prácticos después? Sí. El práctico está planificado para que a ustedes se los evalúen. No sé si en el primer parcial llegaron hasta lo que es permisos, que es capítulo 7 del libro, para el primer parcial, me parece. Ustedes me tendrían que confirmar eso. Bueno, entonces se agrega capítulo 8 de procesos, capítulo 9 de memoria, y lo que hayan podido ver del capítulo 13, que es Shell Script. Bien, perfecto. Eso es lo que se agrega, ¿sí? Los trabajos prácticos no se evalúan en los parciales. Por supuesto que el DP3 es de Shell Script, y bueno, son temas que sí van a estar en el parcial, ¿no es cierto? Porque ustedes ya lo han visto en clase. Bien, perfecto. Y el DP4 es memoria, sobre todo, bueno, van a ver algo de Windows y algo de Linux, seguramente la semana que viene, y es simplemente, eso se los evalúa por aparte, pero es simplemente para reforzar lo que ustedes ven en el teórico. Bien, como para ejemplificar también, y ver que esto, bueno, no es tan abstracto. Sino que se implementa de alguna manera. Muchas gracias. Perdón, me interrumpí. Tenemos este parcial ahora el 13, perdón, el 10, y después de ese tenemos un tercer parcial. Sí, hay un tercer parcial, donde se evalúa entrada-salida y sistemas distribuidos. Jorge, ¿cuántos recuperatorios son? Uno solo. Uno solo para los... Perdón. Es una instancia... Bueno, un día se evalúa el recuperatorio y ustedes pueden recuperar dos instancias. Ah, eso querés saber. Dos teóricos. Y el táctico... A ver, o dos teóricos. O dos prácticos. O un práctico y un teórico. Pero son dos. Solo dos recuperatorios. ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe. Uno, profe, perdón, una pregunta más y no molesto más. Las páginas que usted me pasó ayer contemplan lo que vamos a ver hoy y la semana que viene? Sí. Es así. Genial. Buenísimo. Gracias. Es lo que faltaba. Claro. Porque lo demás ya está subido. Sí. Genial. Gracias. Bueno, yo ya les publiqué hoy la presentación, ¿sí? Y como les dije, les voy a agregar la presentación que correspondería el viernes que viene, para que ya puedan ir estudiando y bueno, sea más fácil terminar y cerrar este tema de administración de memoria. Bueno, pregunto, ¿han podido leer? Sí, profe. A ver. Yo leí el problema del conductor... No, no, el conductor, del productor y el consumidor, creo. Ajá, estuviste leyendo eso. Bien. Yo me quedé hasta planificación de la memoria, más o menos por ahí. Y semáforo, mensaje y todo eso. Bien, o sea que van avanzando. Sí, vamos avanzando. Perfecto. Bueno, lo importante es que lean y, bueno, puedan hacer consultas. También lo pueden hacer por mail. Sí, bueno, la idea es que en realidad en cada clase tendrían que ir leyendo y consultando, porque así se hace más fácil. Dejar todo para la última clase se complica un poco. Pero bueno, más que yo, lamentablemente, tengo que seguir dando temas en la última clase. Sí, vamos a continuar desde donde quedamos, Gabriel. Yo ahora les voy a compartir. Quedamos aquí. Si no me equivoco. Habíamos hablado, comenzamos a hablar de lo que era la tabla de páginas. Me gustaría que alguien me diga un poquito qué le quedó de la clase pasada de lo que es memoria virtual. Era una parte de memoria en el disco, que era una forma de manejar la memoria, para que el sistema operativo administraba una forma de memoria para poder tener más memoria, por así decirlo, para poder tener más memoria RAM. Y entonces tenía una parte en el disco que tenían páginas y un marco en la parte física. No es correcto decir que la memoria virtual es la memoria virtual. Es una técnica que aprovecha el poder definir una partición o un archivo de disco y poder almacenar ahí páginas. Pero la memoria virtual es una técnica o un método de extracción de la memoria. No es tan solo el espacio de swap definido en el disco. Eso no es memoria virtual. No alcanza con mencionar eso para poder definir memoria virtual. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las técnicas que mencionamos para poder administrar esta memoria virtual? ¿De acuerdo? Paginación, muy bien, María. Segmentación. Y segmentación, que es lo que vamos a ver. Segmentación lo vamos a ver prácticamente rápido, porque lo que más se analiza es la paginación. Y bueno, mucho de lo que vemos en paginación se implementa con la segmentación. Por eso, en una clase alcanzaría. Bien. ¿En qué consiste entonces la paginación? ¿En qué consiste entonces la paginación? ¿Qué entendieron ustedes? Podría ser como darle como una abstracción a la memoria física. Y en la cual se puede almacenar partes de un proceso. ¿Darle una fracción o fraccionarla? Fraccionarla. ¿A la memoria RAM? Claro. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué falta? Se establece una correspondencia de direcciones virtuales y físicas en la memoria. Porque en realidad se tiene que paginar o fraccionar, como decía, no sé quién habló, los procesos. ¿De acuerdo? Se tienen que paginar los procesos y almacenarse en el área de intercambio swap. Y luego se suben a memoria en los marcos de página, se suben a la RAM, algunas páginas de los procesos. Bueno. En eso consiste. Y bueno, registrar de alguna manera, como decía Juan, la relación entre lo que es una dirección virtual y una dirección real de la memoria. ¿Dónde se registra esto? ¿En la tabla de páginas? En las tablas de páginas. Me preguntaron la semana pasada que me quedó, bueno, la idea de si se podían compartir las páginas. Yo dije que era muy difícil y que no, pero en realidad sí. Las páginas sí se pueden compartir. Son algoritmos más difíciles. En realidad es mucho más fácil compartir en la segmentación. ¿Qué se puede compartir? Se pueden compartir las páginas que corresponden a lo que es texto o programa. Es más fácil compartir porque son de solo lectura. Las páginas que corresponden a los datos se pueden compartir en solo lectura, mayormente. Se pueden compartir, si empiezan a modificar la área de datos, bueno, ya vienen otros problemas. Entonces como que ya el sistema operativo independice esas páginas y bueno, las carga directamente para cada uno de los procesos. Yo les quería mostrar, a ver si tengo acá esto. No sé si lo vieron en ACO. Arquitectura Harvard. Teníamos el modelo de Von Neumann con un programa en memoria. Y la arquitectura Harvard que lo que hace es administrar por separado la memoria del programa y la memoria para datos. Esta arquitectura que corresponde a cómo trabaja el microprocesador y la parte interna, ¿no es cierto? La parte central de una computadora permite fácilmente paginar. Por una parte lo que es programa, entonces tendríamos una tabla de página para la zona de texto, programa. Y una tabla de página para la memoria y los datos. Y lo que es pila, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces cada proceso subiría o tomaría el control del microprocesador con dos tablas de páginas por separado. Y de esa manera facilita el poder compartir las tablas de páginas, perdón, las páginas, porque pueden compartir la tabla de página. Un mismo proceso puede tener la misma tabla de página que corresponde al programa. ¿Sí? Porque está ejecutando, varios procesos están ejecutando el mismo código. Entonces es más fácil compartirlo. En el caso en que no se utilice esta arquitectura Harvard, ¿no es cierto? Que esté todo en una, que no se diferencie en las memorias, esté en una arquitectura von Neumann. Ahí ya cada proceso se ejecuta con su tabla de página, pero la referencia está duplicada. Es decir, tenemos dos procesos que en su tabla de página apuntan al mismo marco. Al mismo marco de página porque están compartiendo, por ejemplo, lo que es la zona de programa. ¿Sí? Una página que corresponde a las instrucciones. ¿Sí? Bueno, se complica ahí un poquito lo que es la administración por parte del sistema operativo. ¿Por qué? Porque cuando alguno de los programas termina, lo que haría el sistema operativo es sacar todas las páginas. Llevarlas a disco. Entonces, el proceso que todavía está en memoria ejecutándose, generaría fallos de página. ¿Por qué? Porque, bueno, le borraron las páginas que estaba compartiendo con el proceso que ya terminó. Entonces, bueno, deben implementarse otros algoritmos que permitan el control de las páginas compartidas. Por eso yo les decía que, bueno, es bastante engorroso el tema de compartir, pero bueno, sí se puede implementar. Y en algunas arquitecturas, como la arquitectura Harvard, es más fácil que en otra arquitectura que sea de tipo von Neumann, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, quería hacer esa aclaración porque había dicho que no, pero bueno, sí, sí se pueden compartir. Bien, volvemos al tema donde habíamos quedado, que es la estructura de la tabla de páginas. Fíjense qué es esta. Estos son los campos. Estos campos son los que nosotros vamos a prestarle atención, pero bueno, cada tabla de página puede ser diferente de acuerdo en qué arquitectura se esté ejecutando el sistema operativo. Pero bueno, estas son las principales. La tabla de página registra el número de página que es con el cual se ingresa y se hace la búsqueda, para poder luego convertir esa dirección virtual en una real, de acuerdo al número de página. Se saca el marco de página en donde está cargada en memoria RAM. Bien. Tenemos también el bit de presente o ausente. Si está en cero la página está ausente, es decir, que no está en RAM. Y se produce un fallo de página. Tenemos bit R de referencia. Este bit es muy importante porque lo utilizan los algoritmos de reemplazo de página. Cada vez que la página es accedida, ya sea para una lectura o para una escritura, el bit de referencia se pone en uno. Es muy importante porque de esa manera el sistema operativo conoce y señala a esta página como que es de uso frecuente. Si es accedida frecuentemente, entonces no sería una candidata para poder bajarla de la RAM cuando se produzca un fallo de página. Bien. Cada cierto tiempo, que puede ser en cada interrupción de reloj, se produce un refresco. Esto quiere decir que estos bit R se ponen en cero. El bit M de modificación se activa cuando la página es modificada o actualizada. Bien. Este bit no se refresca porque sirve para cuando el sistema operativo elige la página para poder sacarla de la RAM. Si el bit M está en uno, tiene que hacer una copia de la página que está en RAM. Hacer la copia de la página para poder actualizar esa información que está en disco. Si el bit M está en cero, quiere decir que no se ha modificado, entonces simplemente la pisa a esta página que está en RAM con la nueva página que trae del disco. Bien. Después tenemos el bit de protección. Puede ser uno o más bits que indican si la página es de solo lectura, de escritura o de ejecución. ¿Sí? Que permisos son los que están activos. Bien. Y el bit de cache que permite habilitar o deshabilitar el uso de esta página, si puede subir o no a cache de disco. Hay otros bits, como les dije. Estos son los principales que vamos a analizar nosotros. Bien. ¿Qué pasa con el tema del tamaño de página? Acá, si el proceso tiene muchas páginas, ya vamos a ver más adelante que hay todo un análisis que se hace con respecto al tamaño de página. Que se puede utilizar, hay distintos análisis matemáticos, y se ha llegado a la conclusión que el tamaño óptimo de página está entre los 4K o los 8K. ¿Sí? Si es más chica, menor a 4K, genera tablas de página muy grandes. Recuerden que cada entrada de la página, de la tabla, perdón, corresponde a una de las páginas, cada página virtual. Entonces, si el proceso es muy grande, tiene muchas páginas, la tabla de página va a ser muy grande. La tabla de página puede subir al hardware, a la MMU del CPU, o puede estar en memoria, cuando el proceso está en ejecución. Entonces, la tabla de página no puede ser tan grande porque estaría ocupando mucha memoria, y puede llegar a ser un cuello de botella. Si las páginas no son de 4K o de 8K, sino que son más grandes, ya también, a través de un análisis que se ha hecho, en la ejecución de los procesos, se ha podido detectar que páginas grandes generan mucha fragmentación interna. Sobre todo en las últimas páginas. Entonces, bueno, para evitar esto, se recomienda páginas entre los 4K y los 8K. De todas formas, se intenta agilizar el acceso a lo que es la tabla de páginas, las búsquedas, y la conversión de lo que es una dirección virtual en una real. Entonces, ¿qué se suele usar? Una TLB o una tabla de traducción adelantada. ¿Qué es esto? Es como una especie de caché de la tabla. Entonces, se sube a otro hardware que está en la MMU, una pequeña tabla que tiene pocas páginas. Entonces, cuando se produce, perdón, cuando se tiene que leer a memoria, se accede a esta tabla que tiene pocas páginas. Entonces, la traducción es más rápida. ¿Por qué? Porque esta tabla es más pequeña. Entonces, se puede hacer una búsqueda más rápido y se puede convertir rápidamente la dirección virtual en una real. ¿Qué páginas están aquí? Y bueno, las que supone el sistema operativo que son de mayor uso por parte del proceso. Vamos a ver que los procesos tienden a usar solamente un conjunto de páginas con mayor frecuencia y las demás páginas las utilizan con menor frecuencia. Esto se llama localidad de referencia, que es como que en cierto tiempo el proceso está en un sector, ejecutando un conjunto de instrucciones y buscando un conjunto de datos. Son estas las páginas que van a estar en este caché de la tabla de páginas. ¿Bien? Cuando se accede a la TLB y no se encuentra la página, se produce un fallo de página. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces tiene que ir y buscar nuevamente ahora en la tabla de página para poder convertir la dirección virtual en la real. Si no la encuentra en la tabla de página, ahí se produce otro fallo de página que sí produce la entrada sálida. Que tiene que ir a buscar a disco la página que le hace falta. Entonces, para poder diferenciar estos fallos, se llama fallo de TLB en el primer caso y en el segundo caso se llama fallo de página. No sé si se entiende, que son dos fallos diferentes. Al primero, al fallo de TLB, se lo llama fallo suave, que lo único que provoca es que tenga que buscarse nuevamente la página a la cual se quiere acceder, pero ahora en la tabla de páginas. Si al acceder a la tabla de páginas no está la página en RAM, se produce el fallo duro, que sería el fallo de página, que produce que el sistema operativo tenga que ir a disco y buscar la página solicitada. Se produce así una entrada sálida. Pero bueno, se utiliza mucho esta tabla de traducción adelantada o TLB porque agiliza mucho, da mayor rapidez a lo que es la traducción. Sobre todo porque hay instrucciones que acceden dos, tres o cuatro veces a memoria para poder ejecutarse. Entonces, bueno, son todas las traducciones que se tienen que hacer en cada lectura a memoria. Bien. Fíjense, objetivo, acelerar el proceso de traducción de las direcciones virtuales en direcciones físicas. ¿De acuerdo? Puede almacenar hasta 64 páginas en esta tabla. Bueno, y este es un ejemplo. Fíjense, un ejemplo de una TLB. Se consultan, no hay tiempos de búsqueda, aquí se consultan todas al mismo tiempo, por eso es más rápida también. Y fíjense que la página virtual 19 es una búsqueda válida porque está en RAM. Y está cargada en el marco 50, por ejemplo. Entonces recuerdan que se cambia, se reemplaza la dirección de la página virtual por la dirección o por el número del marco de página. Se verifican los leads de protección, es decir, que el acceso sea válido y se realiza la traducción. De nuevo, la pregunta es, ¿qué pasa si la página no está en esta tabla de traducción adelantada? ¿Qué pasa? ¿Va directamente al productor? ¿Cómo? Si lo solicita directamente al productor, que tarda un poco más en hacerlo, al MMU. Exacto, accede a través del MMU a la tabla de páginas. Bueno, esta es otra técnica, una es la traducción adelantada. El tema es que cuando tenemos direcciones muy grandes, como de 32 bits o de 64 bits, recuerden que nosotros habíamos ejemplificado con una dirección virtual de 16 bits. Cuando hicimos la clase pasada, el ejemplo. Pero bueno, las computadoras manejan direcciones mucho mayores, de 32 o 64 bits, algunas de más. Y con páginas de 4K, las tablas de páginas que se generan o que pueden manejar este tipo de procesos son enormes. ¿Bien? O muy extensas, que ocupan mucha memoria. ¿Bien? Principalmente. Y después, si es que tienen que subir al hardware también, al microprocesador. Entonces comienzan a ser cuellos de botella. Entonces hay que buscar otras alternativas para poder hacer estas búsquedas y convertir la dirección virtual en una real. Una opción es trabajar con tablas de páginas multinivel. ¿Bien? El proceso que está ejecutándose tiene que tener la tabla en RAM todo el tiempo. ¿Bien? Entonces, la opción es dividir, por ejemplo, tomar como ejemplo una dirección de 32 bits. ¿Bien? Dividirla en campos. Este método, fíjense, elimina la necesidad de que toda la tabla esté presente en RAM todo el tiempo. ¿De qué manera? Esa dirección de 32 bits se divide los 10 primeros bits, los más significativos, ¿Sí? Que accede a la tabla de primer nivel, los siguientes 10 bits a la tabla de segundo nivel, y después les queda el desplazamiento. Entonces tendrían 10 bits para el primer campo, otros 10 bits para el segundo campo, y el desplazamiento sigue siendo de 12 bits porque la página es de 4 kb. Eso ya lo habíamos calculado la semana pasada. ¿Bien? El primer campo accede a una tabla que se llama tabla de páginas de primer nivel, ¿Sí? Accede justamente con el número de páginas que se está buscando. El segundo campo sumado al primero permite acceder a la tabla de páginas del segundo nivel. De esta tabla de páginas del segundo nivel se obtiene el marco de página, que es el que se va a usar junto con el desplazamiento para formar la dirección real de memoria a la cual se quiera acceder. Bien, y aquí está el ejemplo. Esto me hace acordar a como habíamos trabajado con los inodos. Tenemos la tabla de primer nivel. Cada fila o cada entrada de esta tabla tiene un puntero a una tabla de segundo nivel. O sea que vamos a tener 1024 tablas de segundo nivel y cada una de ellas almacena 1024 marcos de página. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de páginas que se pueden manejar aquí es 1024 por 1024. ¿De acuerdo? Entonces, si se quiere acceder por ejemplo a la página 2 en la tabla de primer nivel vemos que la página 2 está en esta tabla que es la segunda y ahí en la tabla de nivel 2 se accede a la página 1. De ahí se obtiene el marco. Por ejemplo, el marco 1010 y es el que va a formar parte de la dirección física a la cual se va a acceder. el marco más el desplazamiento que se copia como está dentro de la página de 4KB. Parecería mucho más grande la tabla y lo es pero lo que está cargado en memoria es la tabla de primer nivel y de acuerdo a ello depende de a qué página a qué tabla perdón de segundo nivel se quiera acceder se carga la tabla que se solicita. Me pregunta Gabriel por qué 1010 es un número que es simplemente para el ejemplo ese 1010 corresponde a un marco de página que está en RAM ya es una dirección forma parte de la dirección real y bueno simplemente se eligió ese número como ejemplo bien no sé si se entiende profe o sea cada tabla de nivel 1 un puntero tiene a una tabla de nivel 2 exacto tendrías 1024 punteros a 1024 tablas de nivel 2 perfecto perfecto por lo tanto tenés 1024 por 1024 referencias a los marcos ¿no es cierto? de página pero en realidad como esta tabla se indexa por número de página nosotros tenemos aquí en la tabla que podemos referenciar 1024 por 1024 páginas ¿sí? no hace falta que todas estén en RAM ¿no es cierto? porque tenemos pocos marcos de páginas para poder asignar ¿bien? el objetivo de esta tabla es poder manejar direcciones grandes de direcciones virtuales grandes de 32 bits en adelante ese es el primer punto y el segundo es poder tener tablas de páginas grandes y no necesariamente que estén en forma completa en la memoria RAM porque son tablas muy grandes ¿sí? entonces solamente están en RAM la tabla de primer nivel y las de segundo nivel que tengan mayor uso ¿sí? a las cuales se está accediendo recuerden que en un instante de tiempo los procesos acceden como les dije a un conjunto de páginas que tienen mayor uso ¿sí? bien bueno esto es lo que hemos estado hablando ¿sí? tanto el primer campo como el segundo tienen 10 bits para este ejemplo que es una dirección de 32 bits ¿de acuerdo? las tablas de páginas pueden tener más niveles se ejemplificaba aquí con dos niveles porque es una dirección de 32 bits ¿sí? bueno otra opción para poder manejar procesos que son muy grandes con direcciones virtuales muy grandes ¿sí? fíjense ¿qué sucede si la dirección virtual ahora es de 64 bits? la página sigue siendo lo recomendado de 4K el tamaño de la página por lo tanto utilizaríamos 12 bits para el desplazamiento y les quedarían 52 bits para poder apuntar a las páginas ¿sí? eso les da 2 a las 52 cantidad de páginas que podría tener un proceso ¿sí? que son muchos millones de páginas entonces la opción es manejar una tabla invertida ¿por qué se la llama tabla invertida? porque ahora la entrada a la tabla no va a ser el número de página sino el marco de página entonces no importa que el proceso pueda tener millones de páginas ¿sí? la tabla va a tener tantas entradas como marcos de páginas se hayan definido en RAM por eso se llama tabla de páginas invertida ¿de acuerdo? este diseño permite tener una entrada por cada marco de página ubicado en la memoria RAM y también registra esta tabla ¿sí? qué proceso está en cada marco de página y por supuesto bueno la página virtual del proceso o sea se hace se invierte en la index así ahorran RAM y la desventaja es que sí es un método más complejo porque ahora se busca por marco de página y por proceso entonces se complica un poquito lo que es la conversión de una dirección virtual a una dirección real a una dirección física bueno para acompañar este método de tabla invertida se utiliza una TLB que ya habíamos visto de qué se trata pero es una TLB de una página de páginas invertidas por supuesto y una tabla hash la hash el hash es como un código que suele tener 32 bits generalmente ¿sí? es un código con lo cual se permite indexar o se permite hacer la búsqueda en esta tabla de página invertida ¿bien? si supongamos una arquitectura de 64 bits con una RAM de 4 gigas y un tamaño de página de 4K ¿sí? entonces con el PID se accede o se utiliza la dirección virtual ¿bien? y se accede con esa dirección virtual se genera un hash o el hash es un código un número que tiene la misma cantidad de dígitos siempre una combinación es como el hash generalmente se utiliza para generar códigos ¿sí? códigos de acceso por ejemplo la dirección esta de 64 bits se divide en dos campos el campo que va a numerar la página de 52 bits y el desplazamiento toda esta dirección virtual se introduce a un algoritmo que genera el hash el hash va a ser un número de m bits ¿sí? un número que lo llama un número grande pero ese número va a identificar a la dirección virtual en la tabla hash entonces con esa dirección virtual se accede a la tabla hash y se obtiene de ahí el PID y el número de página y el marco de página ¿sí? se obtienen todos esos datos y se convierte ¿qué pasa? cuando se genera este código de m bits puede ser que más de una dirección virtual genere el mismo hash Profe disculpe ¿podría volver a repetir lo que sería el número de hash? porque no entendí muy bien el hash lo genera un algoritmo es un número grande que va a identificar a la dirección virtual hay algoritmos incluso comandos en en Linux y en en Windows también que generan hash ¿sí? es una combinación el concepto de hash es generar una combinación de letras símbolos números que para una palabra por ejemplo casa el hash siempre va a ser del mismo largo por ejemplo 32 bits entonces codificar la palabra casa con 32 bits en una combinación ilegible aparentemente de letras números y símbolos permite generar como una especie de encriptación de la palabra casa eso es lo que es un hash pero en este caso que estamos hablando de páginas se genera por medio de un algoritmo un hash de la dirección virtual fíjense en el ejemplo les dice que el hash puede ser de 2 a la 20 ¿sí? bits no sería una dirección de 52 bits como pregunta aquí faculto sería un número muy grande que permite ingresar o hacer la búsqueda a la tabla hash entonces se toma como entrada la dirección virtual se genera el hash y se compara con los que están en la tabla si el hash generado es por ejemplo el 2 fíjense ahí en la figura se accede a la información que está en esa entrada de la tabla ¿qué tenemos ahí? tenemos el PID los permisos tenemos el número de página y el marco de página los datos que necesitamos la página virtual y el marco en donde está cargado ¿qué permite esto? el hash distintas direcciones virtuales pueden generar el mismo hash entonces en el hash número 2 puede haber una lista enlazada de páginas que están en RAM y que están identificadas por el mismo hash repito distintas direcciones virtuales pueden generar el mismo hash que las identifica ¿sí? no es el mismo caso de la encriptación que yo mencioné que siempre son todos diferentes en este caso no estos algoritmos permiten que distintas direcciones virtuales generen el mismo hash de esta manera pueden encontrar en una entrada de la tabla hash por ejemplo la número 2 una lista enlazada ¿sí? de páginas que están identificadas por el mismo hash entonces ahí hay que hacer una búsqueda y decir bueno la página que busco es la 1050 del proceso 10 necesito esos datos PID y página y ahí obtengo el marco de página real al cual debe accederse por supuesto después se tendrá que agregar el desplazamiento que es importante dentro del marco de página no sé si se entendió si quieren consultar algo ¿cómo es profe? disculpe ya después de que se tiene la lista enlazada de todas las páginas que están identificadas por un hash claro dentro de esa lista enlazada hay que buscar la página que se busca ahora bien no es suficiente con el número de página tengo que saber cuál es el proceso con el cual se está trabajando entonces necesito esos dos datos proceso y número de página virtual cuando haya esa coincidencia obtengo el marco de página bien ahora sí entiendo profe ¿qué se busca con esta? parece algo muy rebuscado ¿qué nos permite? tener una tabla en memoria que no es tan grande como lo que necesitaríamos si usamos una tabla de página tradicional con direcciones de 52 bits para identificar una página lo que haría que podríamos manejar millones de páginas para un solo proceso y si tenemos más de un proceso presente en la memoria esto sería inmanejable ¿se entiende? entonces el poder manejar estos hash o esta tabla hash o estos códigos nos permiten tener listas enlazadas por cada hash o identificador generado ¿sí? que identifica direcciones virtuales ¿de acuerdo? yo primero hice una introducción con respecto a los comandos que generan hash porque permite encriptar ¿sí? cada palabra tiene un código diferente no obstante aquí fíjense que es una modificación de ese concepto porque varias direcciones de memoria virtual pueden generar o estar identificadas por el mismo hash eso permite tener estas listas enlazadas de varias páginas ¿sí? identificadas con el mismo hash que eso es lo que se pretende ¿de acuerdo? bueno seguimos entonces bueno esto es con referencia a lo que es tabla de página queda mucho por hablar cada arquitectura lo va a manejar diferente ¿sí? algunas arquitecturas lo manejan con el hardware con la MMU y otras lo hacen directamente en RAM por software ¿sí? bueno cada arquitectura se implementa diferente bien ¿y qué herramientas aquí? bien seguimos entonces con la siguiente etapa a ver Manuel ahí le voy a desactivar el audio bueno hemos hablado bastante de lo que es la paginación de cómo se hace la conversión de la dirección virtual en una real utilizando tablas de páginas y como opción está perdón la tabla de páginas invertidas siempre con la opción de la página TLB que es de traducción adelantada que es como un caché de la tabla de páginas y luego como otra opción más actualizada están las tablas hash que también pueden utilizar TLB ¿bien? bueno ¿qué pasa cuando tenemos un fallo de página a ver o sea ¿cuál sería la última de todas? sería la tabla de páginas multinivel la que se usa la hash la hash bien ¿por qué? porque ya estamos adquiriendo computadoras que manejan direcciones de 64 bits ¿sí? de 128 en algunos casos entonces bueno las direcciones ya son muy grandes las que se pueden manejar ¿sí? entonces la tendencia es poder utilizar tabla hash ¿de acuerdo? bien este es el temario que sigue ya estamos casi avanzados en el tiempo bien ¿qué pasa cuando se produce un fallo de página? ¿qué tiene que hacer el sistema operativo? ¿sí? tiene que buscar en el disco la página que requiera el proceso si tiene marcos de página libres en RAM puede simplemente subirla a la página y permitir que el proceso continúe es una entrada salida por lo tanto el proceso tendrá que esperar ¿sí? como bloqueado ¿bien? y si no si no hay tantos marcos libres de lo que tiene asignado el proceso deberá ejecutar algún algoritmo de reemplazo de página es decir de alguna manera elegir qué página de las que están en RAM deberá ir a disco para poder liberar ese marco de página y subir ahí la página requerida ¿bien? eso es lo que vamos a analizar después vamos a hablar de modelo de conjunto de trabajo ¿qué algo habíamos hablado? ¿alguien recuerda qué es modelo de conjunto de trabajo? ¿bien? o conjunto de trabajo en realidad ¿qué es el conjunto de trabajo? ¿eran las por así decirlo las páginas del proceso que se necesitan para que ande correctamente? exacto es el conjunto de páginas a las que en un tiempo determinado el proceso accede ¿sí? para su ejecución y no genera fallos de página porque tiene todas las instrucciones que necesita y datos en RAM eso es conjunto de trabajo el objetivo del sistema operativo es tener el conjunto de trabajo en RAM para evitar los fallos de página ¿sí? esto es muy difícil de lograr porque para eso el sistema operativo tendría que conocer la ejecución del proceso de antemano ¿sí? entonces si lo ejecuta el proceso hace un registro de cómo utiliza las páginas en la segunda ejecución ¿sí podría garantizar que el conjunto de trabajo esté la mayor parte del tiempo presente en RAM? bueno después vamos a ver las políticas de asignación porque cuando el sistema operativo sube a RAM un proceso tiene que asignarle un conjunto de marcos de página que va a usar el proceso que puede estar en proporción al tamaño del proceso ¿sí? si el proceso es muy grande no le puede asignar el mismo conjunto de marcos de página que a un proceso pequeño tiene que estar en proporción al tamaño del proceso porque si si les asigna pocos marcos de página va a ser un proceso que no va a poder avanzar que va a estar generando siempre fallos de página ¿de acuerdo? y bueno cuando se produce un reemplazo de página tendrá que elegir dentro de los marcos de página asignado cuál liberar ¿no es cierto? y lo puede hacer dentro del conjunto de marcos de página asignado el proceso en la cual se llama política local de asignación o dentro de todo el conjunto de marcos de página que están en RAM que sería una política global cada una de estas políticas tiene sus ventajas y desventajas generalmente se utiliza la política de asignación global ¿sí? porque le da más chance a los procesos a poder avanzar en su ejecución luego hablamos del tamaño de página que en realidad ya lo hemos hablado que es el tamaño de página óptimo de 4K ¿bien? y después un repaso de lo que hemos visto sobre todo cómo maneja los fallos de página los bloqueos porque es necesario bloquear algunas páginas en memoria etcétera bien bueno necesidad de los algoritmos de reemplazo de página ¿qué les parece a ustedes? ¿quién me puede comentar algo? ¿qué les parece porque hemos venido mencionando los algoritmos hemos hablado de lo que hacen acá les dice se produce un fallo de página y si la memoria está llena en realidad hace referencia que tiene todos sus marcos los marcos de página asignados los tiene ocupados ¿sí? no quiere decir que la memoria RAM esté llena ¿de acuerdo? entonces como les decía hay dos políticas de seguir utilizando ese conjunto de marcos de RAM asignados o poder ampliar un poquito y asignarle a ese proceso más marcos libres más si está generando muchos fallos de página y cuando genera muchos fallos de página se dice que está se llama hiperpaginación ¿sí? está generando muchos fallos de página bueno es necesario implementar algún algoritmo ¿para qué? para poder elegir de la mejor forma qué página vamos a sacar de la RAM porque si nosotros o el sistema operativo elimina una página que el proceso tiene está está utilizando y hace mucho uso de esa página lo único que se va a lograr es que el proceso en la siguiente instrucción genere nuevamente otro fallo de página entonces trata de evitarse eso algunos algoritmos si no todos utilizan estos bits especiales el bit R y el bit M es muy importante el bit M como ya les había explicado para poder hacer una copia de la página en el disco antes de subir en ese lugar una página nueva ¿sí? también se utiliza el manejo de caché de disco es todo con el objetivo de agilizar ¿sí? lo que es el reemplazo de páginas bueno estos son los algoritmos que vamos a ver no son todos hay muchísimos pero bueno son los más frecuentes y los de mayor uso rápidamente el algoritmo óptimo no se implementa es óptimo pero imposible de implementar y bueno se lo utiliza simplemente para poder comparar qué efectividad tienen los otros algoritmos que sí se implementan ¿bien? ¿qué propone este algoritmo? eliminar de la memoria RAM la página que va a ser referenciada dentro de muchas instrucciones ¿cómo hace esto? y bueno tendría que conocer cómo les dije cómo es la ejecución del proceso y poder registrar en cada página cuántas instrucciones se van a ejecutar antes de que esa página sea accedida ya sea para hacer la ida o para ser modificada entonces cuando llega el momento de eliminar una se puede eliminar aquella que tenga ese contador más alto es decir por ejemplo la página 4 fíjense dice faltan 500 instrucciones para que esa página se necesite o sea accedida ya sea para leer o para modificarlo ¿es óptimo? sí este algoritmo pero bueno no se puede implementar porque eso implica que este proceso tenga que ejecutarse primero poder registrar todos estos datos y recién poder ejecutarlo de verdad vamos a decir de todas formas no no como les puedo decir estos valores cambian porque si ustedes le cambian los datos de entrada o no es cierto la base la base de datos o algunas condiciones la forma en que se van a ejecutar las instrucciones más si hay condicionales y todo bueno cambia entonces es muy difícil esto de implementar pero si permite usarlo como referencia ¿sí? para poder analizar si los otros algoritmos son o no eficientes algoritmo de reemplazo de página no usadas recientemente NRU como cada página tiene asociado los dos bits R y M ¿sí? que se actualizan estos bits cada vez que la página es referenciada se pone en uno el bit R cuando se produce un fallo de página ¿qué hace el sistema operativo? inspecciona estos bits y divide a las páginas en cuatro categorías según el valor de los bits R y M y queda así clase cero no referenciada no modificada es decir son los bits cero cero clase uno es la cero uno no referenciada pero sí modificada la clase dos es la uno cero y la clase tres la uno uno referenciada y modificada ¿sí? divide a las páginas las clasifica de esta manera y acá tienen un ejemplo si se lee la página dos se pone en uno el bit R si se lee la página cuatro y se la modifica se ponen en uno los dos bits se lee la página uno se enciende el bit uno entonces tenemos página uno y dos en la clase dos fíjense y la página cuatro en la clase tres si se lee la página seis también forma parte de la clase dos si se lee la página tres y se modifica queda en la clase tres si se lee la página cinco queda en la clase uno ¿sí? las páginas que se accedieron recientemente todas porque todas tienen el bit R en uno ¿sí? ¿qué hace el sistema operativo entonces en estos casos? en cada interrupción de reloj refresca el bit R y lo pone en cero el bit M no lo modifica si las que están modificadas es muy importante saberlo para poder actualizar esa información en el disco lo paso rápido nuevamente si se leen las páginas uno cuatro y dos fíjense que se activa nuevamente el bit R y bueno cuando se produce un fallo de página fíjense para saber qué página se va a extraer primero las clasifica fíjense que la página seis quedó en la clase cero no referenciada no modificada la clase uno dos y cinco en la clase dos la tres en la clase uno y la cuatro en la clase tres bien entonces el algoritmo lo que hace es quitar de la menor clase no vacía la primer página la menor clase no vacía es la clase cero si no hubiera página de clase cero tendríamos que analizar la clase uno y así sucesivamente entonces aquí elimina al azar la página de menor clase que no esté vacía cuál se eliminaría la página la página seis bien si la página seis tuviera el bit M en uno hay que hacer una copia de la página en el disco bien FIFO este es muy sencillo primera página en entrar primera en salir se agrega un campo en este caso que indica en qué instante de tiempo la página subió a memoria subió a la RAM y ese le da el orden la primera página la segunda la tercera ¿por qué? porque tienen asociado un número la página uno se cargó en el instante uno la página dos en el instante diez la página tres en el instante veinte bueno y eso le da el orden cuando se produce un fallo de página se elimina la página más antigua es decir la primera ¿bien? ¿cuál es la desventaja de este algoritmo? es que puede eliminar una página que es de uso frecuente ¿sí? pero es un algoritmo sencillo y rápido ¿bien? cuando se carga una página en RAM se coloca al final de la lista bien una modificación a FIFO es de la segunda oportunidad entonces a la primera página que se va a eliminar antes de hacerlo correspondería eliminar la primera página en el fallo de página analiza el bit R si el bit R está en cero bueno directamente la elimina porque quiere decir que en el último intervalo de tiempo después de la interrupción de reloj no fue referenciada pero si está en uno quiere decir que es de uso frecuente por lo tanto actualiza el contador que indica de cuando ingreso a RAM y eso de ser por eso de ser la página más antigua pasa a ser la página más nueva la lleva al final de la cola por eso se llama de segunda oportunidad y analiza la página 2 ahora que es la más antigua como tiene el bit R en cero la eliminaría eliminaría la página 2 y a la página 1 le dio una nueva oportunidad y refresca el bit R también porque antes estaba en 1 bien bueno esta es la lógica del algoritmo que es lo mismo que hemos contado recién profe si el algoritmo de no usar recientemente cada cuánto se reinicia el bit R de todas las páginas interrupción de reloj siempre en las interrupciones de reloj es lo que hace el sistema operativo en cada interrupción de reloj recuerden se planifica el sistema operativo y dentro de lo que es las tareas de administración hace esto refresca los bit R por ejemplo verifica si el quantum del proceso que se esté ejecutando ya finalizó o no verifica si hay interrupciones pendientes por atender que llegan al microprocesador y de acuerdo a la prioridad de la interrupción la atiende o deja que el proceso continúe o sea son nanosegundos de interrupción de reloj es cuando se planifica el sistema operativo y debe realizar todas esas tareas administrativas bueno es todo lo que hemos dicho de que hace el algoritmo de segunda oportunidad pero puesto como una lógica de programa bien el reloj es un algoritmo dentro de los más utilizados los marcos de páginas se mantienen en una lista circular y hay un puntero que va avanzando en el sentido del reloj es como una implementación de segunda oportunidad también de acuerdo a las páginas que están en memoria o los marcos de página y de acuerdo al orden de carga de las páginas se forma una lista circular que es esta la página más nueva es C y la más antigua es D y ahí la vemos en la lista circular que tenemos un puntero en negro a la más antigua y un puntero en rojo a la más nueva bien estos punteros van avanzando en el sentido del reloj entonces cuando se produce un fallo de página fíjense el bit de la R de la página D si es igual a cero se evalúa se evalúa el bit M y se extrae de la memoria entonces la página D es la mejor candidata para ser eliminada de la memoria que es la más nueva que es la más nueva entonces ambos punteros fíjense avanzan si el bit R no está en cero no la elimina avanzan ambos punteros ahora el puntero negro de la más antigua apunta a la D y el puntero rojo de la más nueva apunta a E y que se hace se analiza el bit R no hay búsqueda desde cero si la siguiente búsqueda ante un fallo de página es de donde están los punteros y así van avanzando analizando el bit R si está en uno le da una segunda oportunidad si está en cero la saca de memoria suponiendo que está el bit R en cero elimina la página D y carga ahí una página nueva que la llama M por ejemplo si está en uno permanece en memoria y le refresca el bit en el caso de la página E bueno es lo mismo que la segunda oportunidad nada más que implementado como una lista circular por eso se llama algoritmo del reloj bien como les decía son algunos de los algoritmos de reemplazo de página bien a veces no tiene que ejecutar algoritmos de reemplazo de página porque simplemente tienen marcos libres para asignarle el proceso y bueno directamente carga la página que necesita el proceso bien hay dos formas de cargar las páginas o dos métodos la más utilizada es la paginación por demanda ¿qué quiere decir esto? cuando el proceso se inicia se carga la primera página del proceso para que comience su ejecución y bueno inmediatamente va a comenzar a generar fallos de página y se va a cargar en memoria las páginas que realmente necesita el proceso para su ejecución es una forma de garantizar que después que el proceso se estabilice es decir que deje de generar fallos de página va a estar cargado en memoria RAM su conjunto de trabajo el conjunto de trabajo es el conjunto de páginas que utiliza un proceso en un momento determinado sin producir fallos de página entonces está ya demostrado que el proceso en un instante de tiempo que se llama localidad de referencia necesita ciertas páginas porque se mueve dentro de ciertas direcciones de memoria en un momento dado eso es lo que se llama localidad de referencia a medida que va avanzando en su ejecución esa localidad de referencia va cambiando se mueve a otro conjunto de direcciones que va a ejecutar durante cierto tiempo y por lo tanto cambia su conjunto de trabajo cuando el proceso no puede cargar el conjunto de trabajo quizás porque tiene pocos marcos de páginas asignados produce la hiperpaginación es decir muchos fallos de páginas porque bueno siempre le está faltando alguna página por cargar bien eso lo puede generar cuando la carga de las páginas no es por demanda sino que se hace la carga por prepaginación es decir antes que el proceso comience su ejecución el sistema operativo supone o elige un conjunto de páginas y las sube a memoria suponiendo que son esas las que necesita bueno y en lo que es la prepaginación que es muy difícil suponer qué páginas necesita el proceso o suponer cuál es su conjunto de trabajo puede que el proceso genere muchos fallos de páginas hasta que bueno las va reemplazando y logra subir el conjunto de trabajo pero bueno son dos técnicas que utilizan los sistemas operativos para poder cargar las páginas o la paginación por demanda o la prepaginación bien bueno como les decía el sobrepaginado es cuando se producen demasiados fallos de página en relación a las instrucciones que se ejecutan ustedes cuando vean el práctico van a ver que en el administrador de tareas es posible setear las columnas que ustedes quieren mostrar van a mostrar las columnas y pueden elegir las que correspondan a memoria informes de cantidad de memoria virtual que está utilizando el proceso cantidad de fallos de página que está generando el proceso todos esos datos se pueden ver con el administrador de tareas y se pueden ver con el proceso Explorer entonces ustedes ven los procesos que están generando más fallos de páginas es porque les poca la memoria que tienen asignada entonces les va a permitir analizar el comportamiento de los procesos y también pueden analizar cuando un proceso está utilizando solo RAM o empieza a shwapear que le llaman cuando empieza a enviar y leer páginas del disco todo eso lo van a ver en el práctico y les van a mostrar a las profes cómo pueden hacer ese análisis porque es lo que van a necesitar ustedes en el TP4 o la etapa 4 del trabajo práctico ¿bien? ¿cuál es la importancia de que esté presente en memoria el conjunto de trabajo? reducir los fallos de páginas ¿bien? y a veces cuando el sistema operativo reconoce el proceso o sobre todo de los servidores ya conoce entonces puede en ese caso garantizar que tener presente en RAM el conjunto de trabajo ¿sí? pero cuando son procesos que no conoce o que ejecuta por primera vez bueno ya es más difícil ¿m? todo esto es lo que hemos estado hablando ¿qué pasa cuando se produce el fallo de página? hay que extraer una página de acuerdo al algoritmo que se implemente ¿cuál? pero pueden elegir estos algoritmos una página dentro de los marcos de página asignados al proceso o pueden elegir una página que sea global dentro de todas las páginas que están cargadas en RAM y ahí tienen ustedes el ejemplo si está en la RAM el proceso A el proceso B y el C cada uno con sus páginas acá está un ejemplo que convendría si elegir por ejemplo dentro de las páginas del proceso A o elegir dentro de todas las páginas ¿sí? de acuerdo a todos los estudios y análisis se sugiere que conviene implementar políticas globales que la cantidad de conjunto de marcos de páginas asignados a cada proceso sea dinámico que se vaya modificando pero como siempre esto hace más complejo todos los algoritmos de control y de administración por parte del sistema operativo ¿bien? una política de asignación local selecciona una página ¿sí? que corresponde al mismo proceso que generó el fallo de página en cambio la política global selecciona una página dentro de todas las que están cargadas en memoria bueno y acá hay un ejemplo si va a considerar por ejemplo la edad de la página la edad de la página antes no la habían mencionado porque es un algoritmo que no hemos visto y habla del envejecimiento de la página que en realidad es asociarle un contador ¿sí? que va disminuyendo a medida que progresa la ejecución del proceso entonces fíjense en el proceso A la página A5 tiene la edad 3 y la A0 la edad 10 la más nueva es la página A0 y la más vieja es la página A3 el algoritmo de envejecimiento va disminuyendo ese contador que tiene asociado la página entonces la página A5 sería la mejor candidata para ser eliminada y subir ahí la página A6 si la política fuera global bueno ahí está la desventaja que dice que si el conjunto de trabajo necesita crecer y no el sistema no le asigna más marcos de página al proceso bueno el proceso va a estar generando fallos de página porque no tienen RAM el conjunto de trabajo ahí el sistema operativo tendría que darse cuenta y asignarle más marcos de RAM al proceso si la política es global es decir que tiene que elegir dentro de todas las que están en RAM la más vieja es la página B3 ahora porque tiene el contador en 2 esa tendría que eliminar y subir ahí la página A6 de esta manera es una forma de ampliar la cantidad de marcos que tiene asignado el proceso A entonces ahí estaría ya más cerca de subir su conjunto de trabajo bien esa sería la ventaja funciona mejor se adapta a los cambios del conjunto del conjunto de trabajo de cada uno de los procesos pero tiene que haber en este caso un demonio de paginación que es el que va controlando va chequeando la dinámica que tienen los conjuntos de trabajo y también tiene que ir chequeando los marcos libres no puede quedarse la RAM sin marcos libres nunca puede llegar al límite de tener la RAM totalmente ocupada bien eso lo hace el demonio de paginación bien estamos en tiempo tamaño de página no lo voy a hablar porque bueno lo hemos hablado la clase pasada y esta les voy a dejar este tema para que ustedes lo lean porque simplemente hace como un cierre de todos los temas que hemos visto en lo que es aspecto de implantación bien pongan ustedes presente en el chat así terminamos la clase la semana que viene empezaríamos a hablar directamente de segmentación como método alternativo a lo que es la paginación me gustaría que ya para el viernes que viene hayan estudiado todo desde hilos hasta este tema que hemos visto hoy parece mucho pero no es han tenido bastante tiempo chicos creo que el parcial pasado fue más todavía es posible me parece que fue un poquito más bueno mejor así el tercer parcial es menos así que ya tienen que estar más livianos bien bueno chicos nos reencontramos recuerden que está mi mail por cualquier consulta y nos vemos el viernes terminamos el tema y bueno y las consultas por supuesto nos vemos nos vemos profe buen fin gracias